¡Suscríbete! 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 Sincero, conforma como estoy Queriendo a ti, mi cielo Me cuesta te quiera en ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te diga Es un amor de todas Mi corazón te quiera en ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te diga Es un amor de todas Y él levanta todo el momento Y yo que te quiera en ti Y yo que te quiera en ti Porque el amor que yo te quiera en ti Y yo que tuárias En el final del invierno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!